¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy, muy bien. Hoy vamos a hablar de fondos cotizados o ETF, como se los conoce en el mundo de la inversión. Y lo que vamos a estar haciendo es abrir nuevas posiciones en un nuevo broker. Yo tuve que cerrar todas mis posiciones en ETF en el broker de eToro. Este broker que uso en mi canal. Tenemos dos porfolios con eToro. Pero finalmente eToro cambió su policy con respecto a compra y venta de posiciones o fractional shares en un ETF. Y para la gente que reside en Europa hay nuevas limitaciones. Es por esto que cerré todas mis posiciones que teníamos en eToro con ETF. Y vamos a abrir posiciones nuevas en un nuevo broker. El broker que elegí para esto es Trading212. Es un broker bastante, bastante popular. radicado en el Reino Unido. Antes de seguir y si te gusta lo que vamos a hablar, te pido por favor que me dejes un like. Que ayuda mucho al algoritmo de YouTube y más gente puede ver este video. Además, si no lo hiciste aún, suscríbete que tenemos video de finanzas e inversión todos los lunes. Lo primero que les voy a aclarar es esta nueva limitación que eToro pone para residentes en Europa. Y es básicamente que no podemos comprar más posiciones en fondos cotizados, en ETF, si no es con apalancamiento. Esto es algo que yo no hago. Es un tipo de inversión que se conoce como CFD. Yo no hago esto en este canal. No hago tampoco este tipo de inversión. Yo lo que compro son posiciones en acciones o en fondos cotizados o en criptomonedas. Pero nunca utilizo apalancamiento. Es decir, nunca utilizo dinero prestado del broker. Siendo aquí, Toro, entonces me quita la posibilidad a mí de comprar, de abrir posición en ETF, en fondos cotizados. Que es un muy, muy buen instrumento. Un instrumento que ofrece diversificación intrínseca. Yo ya hice un video completo explicando qué son los fondos cotizados, qué son los ETF. Te voy a dejar ese video al final en un link para que lo veas. No voy a entrar ahora en todos los tecnicismos. Ya está todo explicado ahí. Pero sí, lo que les puedo decir es que el ETF es un instrumento muy interesante, sobre todo para principiantes, por la diversificación intrínseca. Además, lo compramos y lo vendemos como si fuera una acción normal de cualquier compañía. Hablemos un poco entonces del nuevo broker que elegí, Trading 212. Un broker radicado en el Reino Unido. Un broker que también permite hacer compra y venta de acciones gratuitamente. Y tiene algunas ventajas con respecto a eToro. Una de las principales ventajas que tiene es que los fractional shares arrancan en un dólar. O un euro o un pound. Es decir, podemos comprar un dólar de una acción. En cambio, eToro, el mínimo para una acción es 50 dólares. La mínima posición que podemos abrir con eToro es 50 dólares. En cambio, Trading 212 nos da la opción de comprar por un dólar. Esta es una de las principales ventajas con respecto a eToro. Es un broker inglés. Está radicado en el Reino Unido. Así que hay que tener en cuenta qué va a ir pasando con el Brexit. Con diferencia a eToro, que es un broker que está radicado en Chipre. Parte de la Unión Europea. Así que Trading 212 lo que termina haciendo es abrir una sucursal o sede en Europa para poder seguir brindando servicio a sus clientes en la Unión Europea. Recuerden que el Reino Unido estaría saliendo de la Unión Europea ya muy pronto. Es muy importante también a la hora de elegir un broker que nos fijemos todos los detalles. Cuáles son todos los fees que tiene. Qué recargos pueden haber por depositar dinero, por extraer dinero. Todos los pequeños recargos que pueden estar por ahí escondidos. Porque puede ser que, como es el caso de eToro, como es el caso de Trading 212, no cobren comisión por comprar o vender acciones. Pero sí haya comisión para otras cosas. Así que es muy importante revisar todo esto a fondo. Lo podemos ver en un sitio como BrokerChooser. Les dejo el link en la descripción del video. Donde nos da un detalle completo sobre todas las prestaciones de broker. E incluso podemos comparar un broker con otro. Muy interesante. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, vamos a ir a la plataforma de Trading 212. Vamos a hacer 10 compras de 50 euros. En este caso, esta cuenta la tengo abierta en euros. Y no en dólares como los porfolios que tenemos con eToro. Vamos a hacer entonces compras en 10 ETFs diferentes. Ya los tengo seleccionados en una lista. Y con esto vamos a tener altísima diversificación. Muy importante, lo van a ver en la computadora. Ahora, muchos de estos ETFs están también radicados en la Bolsa de Londres. Porque como les dije, este es un broker inglés. Y mucha de su exposición es a la Bolsa de Londres. Lo van a ver todo ahora en un minutito. Antes de ir a la computadora, muy importante recordarles que se pueden abrir una cuenta en Trading 212. Y nos regalan a ambos una acción gratis. Es decir, ustedes abren una cuenta con el link que yo les voy a dejar en la descripción. Y Trading 212 les va a regalar una acción a ustedes y me va a dar una acción a mí también. Esto solamente va a suceder cuando ustedes hagan un depósito mínimo que puede ser de tan solo un dólar. Así que es dinero gratis. Ustedes pueden depositar ese dólar, recibir la acción, vender la acción y retirar por supuesto ese dólar más lo que hayan ganado con esa acción. Así que es dinero gratis. ¿Por qué no? Les dejo el link en la descripción. Esto es solamente para gente que viva en algunos países de Europa. Vamos a ver los detalles ahora en la computadora. Y aquí estamos entonces en la plataforma de Trading 212. Yo por supuesto ya tengo una cuenta abierta. Ya tengo depositados 500 euros. Como les dije, vamos a hacer esas 10 compras de 50 euros en 10 ETFs que yo ya seleccioné. Vamos a ir hablando uno por uno. Pero les quiero mostrar que en este broker también ustedes tienen exposición a muchos otros ETFs. Y también por supuesto a un montón de acciones diferentes, diferentes compañías. Vamos por ejemplo a ver Populares y nos va a mostrar que tenemos todas estas compañías. Tesla, Uber, todo lo normal, NIO, Twitter, Alibaba, Slack. O sea, este es un broker en el que van a poder invertir en cualquier acción común y corriente. Acciones por supuesto que cotizan en Estados Unidos. Acciones que cotizan en Londres. Acciones que cotizan en diferentes países de Europa. Vamos a esa lista entonces que yo tengo de ETFs selected. Aquí están los 10 ETFs entonces que tengo seleccionados. Y les quiero contar que yo hice el funding, yo deposité el dinero con tarjeta de crédito. Pero nos da la opción Trading212 de utilizar varios, varios métodos. Se los voy a mostrar. Fíjense que nos da la posibilidad de hacer un bank transfer, de usar una tarjeta de crédito. En este caso ya está puesta mi tarjeta de crédito. Podemos usar Apple Pay, Google Pay, Scream. O sea que tenemos muchas opciones y todas son sin recargo. Muy interesante. Vamos a hacer la primera compra entonces de la lista. Este es un ETF de Vanguard, lo que se conoce como Emerging Markets. Y está cotizando en Pounds porque está radicado, como les había dicho antes, en la bolsa de Londres. Vamos a hacer una compra entonces por 50 euros. Y dejamos la orden allí. Vamos con el segundo. Es un iShares de DAX, de este índice alemán. Vamos a poner entonces 50 euros también. Como estarán viendo, estamos teniendo altísima ya diversificación. Vamos a hacer otra compra en este ETF muy interesante de iShares, que es todo sobre automatización y robótica. Es decir, este ETF va a estar invirtiendo en todas las compañías que se dedican a esto. Vamos a hacer una compra. Entonces, como les dije, otro fractional de 50 euros. Dejamos ahí la compra. Ahora, seguimos con este ETF Global Water, que está en dólares. También de iShares. Es un ETF que traquea todo lo que tiene que ver con la industria del agua. Una de las industrias más importantes para la humanidad. Directamente diría yo. Dejamos entonces la orden. Seguimos con este ETF bastante aburrito, que traquea todo lo que tiene que ver con el precio del oro. Dejamos también ahí 50 euros. Altísima diversificación, por supuesto. Seguimos con este Spider de dividendos aristocráticos en Estados Unidos. Un muy lindo ETF. Y un muy lindo ETF para principiantes, porque ya estarían invirtiendo en todas las compañías de la lista aristocrática del dividendo. Y por supuesto, este va a ser un ETF que va a pagar un dividendo también. Recuerden que los ETF pagan dividendos algunos, otros no. Todo explicado en ese video que les voy a dejar al final. Pero tengan eso en cuenta. Seguimos con uno de mis ETF favoritos, que es este de iShares de Global Clean Energy. Es un ETF que traquea todo lo que es energías renovables. Dejamos entonces la orden. Seguimos con otro ETF que yo aprecio mucho, que es el de iShares Electric Vehicles and Driving Technology. Estaríamos, por ejemplo, invirtiendo en Tesla cuando invertimos en este ETF. También un ETF que traquea todo lo que tiene que ver con los autos eléctricos. Muy interesante. Dejamos entonces esos 50 euros. Seguimos con el clásico Vanguard SP500. Este es un ETF muy, muy popular. Estaríamos invirtiendo en este fondo cotizado que básicamente traquea al SP500. Dicho sea de paso, también estaríamos invirtiendo en Tesla porque Tesla fue agregado al SP500. Y esto será a partir del 21 de diciembre. Dejamos entonces la orden. Y por último tenemos este ETF de iShares que está orientado a todo lo que tiene que ver con propiedades en Europa. Bien, Races dejamos esos 50 euros. Vamos a ver un poco cómo está nuestro portfolio. Ya tenemos todas las posiciones abiertas. Fíjense que estamos en cero con los free funds. Normal, acabamos de invertir todo. Ya tenemos un live result que es negativo. Esto es normal. Acabamos de abrir las posiciones. Pero ya tenemos todo, todo comprado. Nos quedaría entonces ver cuáles son los requisitos para tener esa acción gratuita. Recuerden que tienen que usar este link para abrir su cuenta. Les dejo el link en la descripción. Y depositar mínimamente un dólar. Lo que les quiero mostrar, rapidito, es que esto es solamente para gente que viva, que esté radicada en el Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Irlanda, Luxemburgo, Liechtenstein y Países Bajos. ¿Ok? Esta promoción solo aplica para estos países. Bueno amigos, hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Hoy algo un poquito diferente. Tenemos una nueva cuenta en un nuevo broker. Así que vamos a estar, por supuesto, todos los lunes revisando qué pasa con este nuevo broker. Recordá que podés abrirte esa cuenta gratis con el link que te dejo en la descripción. Y te regalan una acción. ¿Por qué no? Recordá también que soy músico y escritor. Si te interesa escuchar mi música, si te interesa leer mi novela, está todo en la descripción del video. Y con todo esto dicho, les voy a pedir que se cuiden mucho, que tengan buenas inversiones y nos vemos muy, muy pronto. Saludos.